Y mire, precisamente vamos hasta Nueva York, allí está nuestro querido Marco Silva, que nos tiene toda la información sobre la sentencia a Genaro García Luna. Querido Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte siempre, Paco. Muy buenos días. Permíteme plantearlo de esta manera. Lo que vimos ayer en 60, 65 minutos, pues fue un resumen de todo el juicio o un resumen de todo el caso. Todo el mundo habló, para mi sorpresa, Paco, pensé que solamente iba a ser el acusado, el propio García Luna. Sin embargo, el juez abrió la sesión y entonces habló su defensor, César de Castro, quien estuvo insistiendo con una retórica que la verdad no le funcionó a lo largo de todo el juicio el año pasado, pero insistió en utilizar este recurso planteando cuánto es la media entre 20 años de prisión que era la pena mínima a una cadena perpetua. ¿Cuánto es la media para un hombre que lo ha perdido todo? Se refería a su cliente. Que el dinero lo tiene congelado o ya se le perdió o tuvo que vender todo. En fin, planteó un escenario complicado para su cliente y entonces a partir de ahí decía cuánto es la media. Después vino la fiscalía a través de una de sus piezas fundamentales. La fiscalía insistió en lo que escuchamos también mucho el año pasado. García Luna es responsable de una serie de delitos y también de una serie de asesinatos. El cártel de Sinaloa dijeron ayer, aquí en este edificio, simplemente no podría haber operado como lo hizo, traficando lo que traficó sin la colusión o la protección del gobierno y es ahí donde se le acusó directamente a Genaro García Luna. Y él, el acusado, el exsecretario de Seguridad Federal en su momento, leyendo una carta, Paco, una carta que estaba revisando incluso minutos antes de que pudiera hablar y que el juez le concediera esta opción, que en realidad es un derecho, pues el propio García Luna planteando desde, digamos, la lógica de lo personal su defensa. ¿Quién soy yo? ¿Mis valores? ¿A qué información tuve acceso? ¿Mi responsabilidad como funcionario público? ¿Los reconocimientos que tuve? ¿La gente con la que traté, incluido un expresidente de Estados Unidos y una exsecretaria de Estado? Y al final, el juez Kogan, en lo que yo creo fue la parte más interesante de la audiencia del día de ayer, se toma entre 14 y 15 minutos para desmentir un poco a la fiscalía, diciéndole, no todos los asesinatos que usted le carga al personaje son su responsabilidad. Pero al mismo tiempo le dice algo similar a García Luna. Usted tiene una doble vida. El juez que ha estado trabajando aquí desde hace 18 años, digamos, Paco, se dedicó a perfilar la mente criminal y el comportamiento de Genaro García Luna planteando una doble vida, como una doble moral. Si es cierto, usted tuvo muchas condecoraciones, fue nombrado Policía del Año en algún momento. Sin embargo, todo ese poder también sirvió como cortina de humo, como fachada para hacer los delitos que cometió y que ya un tribunal desde el año pasado lo declaró culpable de cada una de esas acusaciones. Vino entonces la sentencia, 460 meses, así la dijo, hicimos rápido la aritmética, 38 años y 3 meses. Por supuesto, César de Castro, que no ganó ninguna en esta, Paco, pues dice, vamos a apelar, tienen 14 días para hacerlo, van a una segunda instancia. Es muy complicado, pero desde mi perspectiva y con lo que escuché ayer, definitivamente el caso está cerrado. Después se hará un cómputo de años que lo que ya estuvo encerrado se le puede restar. Que si es un preso modelo, como él se presumió ayer, pues probablemente pueda ganar también años de indulgencia, pero no fue una condena perpetua, no fue una cadena perpetua. Sin embargo, para los 56 años de edad que tiene Genaro García Luna, pues 38 parecería que sí es ya la vida por delante en la cárcel, Paco. Oye, querido Marco, todo lo que estamos escuchando, además de todo hay que tomar en cuenta creo que dos cosas importantes. Lo de los reconocimientos, lo que le falta también al gobierno norteamericano decir y al propio juez Kugan es que esos reconocimientos parte, vinieron de sus propias agencias que hoy lo acusaron, de la DEA, del FBI y la ATF, entre otras cosas. Lo segundo, tomar en cuenta que es la última vez, muy probablemente que el señor Genaro García Luna utilice un traje y una corbata en su vida. Y tercero, que ante todo esto y escuchando esas cosas tan graves estaba su esposa y su hija. Paco, sobre el primer apunte. Efectivamente es una agenda que tiene el Departamento de Estado. Tú conoces de muchos otros casos donde han buscado tener acuerdos, de tener testigos colaboradores para poder seguir extendiendo sus acusaciones. ¿Dónde están las intenciones de Estados Unidos? Ellos dicen de manera pública que buscan que se haga justicia, pero efectivamente se trata de una agenda porque en este caso en particular sus propias agencias estuvieron involucradas. El segundo tema, el día de ayer, cuando se vestía en tiempos de su actuación de funcionario público y seguramente, como bien dices, no lo volveremos a ver así, de hecho no lo volveremos a ver en público, muy seguramente, pero su familia no lo volverá a ver así, vestido en ninguna otra ocasión. Y estuvo ahí Cristina Pereira, su esposa, estuvo Luna, su hija, su hijo Genaro no vino porque tiene COVID. Y la verdad hay que decirlo, Paco, como quien está preparado para el peor escenario, pues la verdad es que recibieron estoicas. Las dos, a lo lejos, no mucho, tenían contacto visual con Genaro García Luna, pero reaccionaron poco a la sentencia. Salvo al final, en un ademán que le conocimos durante muchos días, el año pasado durante el juicio, Genaro García Luna manda un beso, se lleva la mano derecha al corazón y saluda desde lejos. Así se selló esta audiencia muy concurrida el día de ayer en el piso 10 de este edificio, Paco. Pues sin duda, Miqueo, Marco, para finalizar, es un triunfo para la 4T, porque siempre fue el villano favorito, incluido Felipe Calderón, que ahora, después de este veredicto, y ya siendo un veredicto de la justicia de los Estados Unidos, de nuestro principal socio, tendrá muchas cosas que explicar. El día de ayer, un puñado de 20 personas, tal vez 30 simpatizantes de Morena, gritaban justamente eso, Paco, sigue Felipe Calderón, ¿dónde estás, Felipe Calderón? Un nombre que empezó a replicarse mucho el día de ayer, no necesariamente estaría relacionado, insisto, la agenda de la importición de justicia en Estados Unidos es complicada, y muchas veces no apunta a México, tiene, digamos, sus propios intereses y sus propios puntos que abarcar, pero en la protesta del día de ayer, sí, ese fue el nombre del expresidente Calderón, el que apareció afuera de la corte. Pues, querido Marco, como siempre, un placer saludarte, extraordinaria tu crónica, gracias y muy buenos días. El agradecido soy yo siempre, Paco, buenos días para todos. Buenos días. Marlis, adelante.